Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Pinta con Carbone, el portal donde cada semana traemos un invitado especial, un tema interesante, un socio comercial, tanto para Carbone como para la marca Total, en donde lo más importante es poder resaltar aquellas experiencias de éxito, aquellas experiencias de vida, experiencias comerciales que han logrado un desarrollo en el país, un desarrollo en el comercio, o en el modelo de hacer negocio. Hoy en día estamos con Claudio, Claudio es el fundador y dueño de Temporal, es un placer tenerte por acá con nosotros, Claudio. Muchas gracias, Luca. Me alegra mucho tenerte por acá y hemos estado conversando un poco previo a la emisora de grabar, y la verdad que en lo poquito que me has contado, siento que hay un montón para discutir, para conversar y para charlar. Me gustaría que te presentaras a nuestro audiencio, que diría quién es Claudio y a dónde viene, a qué te dedicas actualmente y empezar a entrar un poco en temas. Sí, mi nombre es Claudio Solón, yo soy de Brasil, yo llegué en Panamá hace 5 años y tenemos esa empresa que se llama Temperbras, que es una compañía líder en tecnología de procesamiento de vidrios. Trabajamos prácticamente con todo lo que es la gama de vidrios, desde los vidrios sencillos normales, hasta los vidrios blindados con certificación internacional, vidrios de control solar, vidrios de control acústico, vidrios para anti-impacto, anti-huracanes, toda clase de vidrios que se puede imaginar, aquí podemos producir en Panamá y bueno, con mucho gusto podemos discutir sobre cualquier cosa y más me da satisfacción que somos así aliados comerciales y socios comerciales en esta gran aventura que es cambiar quizás un poco el concepto del vidrio en los mercados de Centroamérica. De Centroamérica, está bueno eso, yo Claudio viene bastante a la cocina de Carolina, siempre lo he visto, siempre nos fijamos, nunca nos sentamos o teníamos la oportunidad de conversar, cuando a mí me dijeron tu nombre y a lo que te dedicabas y dije, va a ser algo bastante interesante porque hablar de vidrio de repente no es tan normal, ¿no? Las variedades, mira el catálogo que me acaba de darle, de tipo de, porque son procesos, es un mismo vidrio con procesos diferentes que hacen de contra acústicos, contra golpes, contra siniestros, se podría decir, y estaría bueno que me comentes cómo inició toda esta trayectoria aquí en Paraguay, ¿no? Porque decir que eres una empresa que hoy en día está a la punta de la tecnología, y de acuerdo a mí me comentabas, te quería tratar, también todo a nivel de Centroamérica, te sale conllevado un proceso donde hay una pandemia de promedio, donde hay un montón de retos, este, sociales, también que te pueden llevar a decir, ¿cómo voy a evolucionar mi negocio? Cuéntame un poquito cómo inicia Temporas en Panamá. Bueno, Temporas en Panamá empieza inicialmente con una empresa, como una empresa típicamente panameña, con socios brasileños y un socio panameño. Pero enseguida yo empecé a venir a Panamá, yo tengo un trading company también, que trabajamos con exportación e importación de vidrios para varias partes del mundo, y siempre trabajamos también con toda clase de especificaciones de vidrio y buscamos en dónde hago un vidrio y que el cliente lo desee, yo voy a buscar. Si usted necesita un vidrio que haga un... algo muy especial, un curvo, que sea con 50 metros de altura, seguramente alguien va a producir. ¿Cuál es el tío más loco que te han pedido? ¿Cuál es el tío más loco que te acuerdas ahora mismo? Alguna vez yo estaba haciendo un proyecto y me pidieron un vidrio con 10 metros de altura por 5 metros de largo y que tenía varios detalles de decorativos en el mismo vidrio. Pero como dice un amigo mío de Brasil, hay un mundo mejor pero cuesta más caro. El tipo me pidió el vidrio pero cuando vio la cuenta no quiso pagar el flete, entonces bueno, ¿qué voy a hacer? Porque imagínese, un vidrio de ese tamaño no cabe un contenedor, eso tiene que venir especial. Entonces, siempre es posible hacer todo, desde que siempre en tanto, siempre y en cuando el cliente pueda estar disponible a pagar lo que vale. Bueno, eso sirve para cualquier materia prima, sirve para cualquier tipo de situación que la persona pueda desear o demandar en sus proyectos, ¿no? Eso depende mucho de lo que está dispuesto a pagar por esto. ¿Y cuando vos conociste la idea de crear esta empresa aquí en Panamá, ya venías con la experiencia de un vidrio de Brasil? Sí, 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 ya tenía muchos años de experiencia con industria en Brasil. ¿Y trabajaste? ¿Era empresa propia? Era empresa mía también ya. Ok. El tema es que cuando llegué aquí en Panamá la industria ya existía, pero ya estaba en una situación casi muerta. ¿Y qué te llevó de venir de un mercado tan grande, un mercado más chico? Es importante salientar que Panamá, yo me enamoré de Panamá, la verdad ha sido eso porque cuando llegué aquí la cuestión de tener seguridad, de poder trabajar de una manera más tranquila, tranquila que digo a un nivel de no estar tan preocupado con ciertos niveles de delincuencia que existen en países como Brasil. Estaba muy pesado todo esto, mi hijo había salido de un asalto, y entonces yo estaba bastante personalmente alterado. Y como ya tenía alguna inversión aquí en esa compañía, yo prácticamente me animé para venir acá, hablé con los socios que ya teníamos aquí, y bueno, terminó que yo compré la parte de un otro socio que había, que era un panameño, que un señor que ya no tenía más tanto interés en la industria, y bueno, terminó que yo vine para acá y después de esto, nada más que pasó fue que yo empecé a trabajar y a poner la dinámica que se debe poner a una industria. Porque yo vengo de más de 15 años de experiencia trabajando con industria de procesamiento de vidrios. Entonces, yo tenía la experiencia de cómo manejar la empresa y cómo funciona ese mercado a un nivel global. La verdad es que el mercado es muy parecido, ¿no? Las máquinas son muy parecidas, todo es muy parecido. Lo que cambia definitivamente es la manera como te enfocas con el negocio. En Brasil, nosotros somos un mercado, como en Argentina, como en mercados competitivos, tú eres muy, muy cobrado por el cliente, por eficiencia, por calidad, por todo eso. Y cuando llegamos aquí en Panamá, no era tanto así. Entonces, eso da oportunidad. Seguimos con lo mismo. El tema es que, por ejemplo, cuando se va a empezar una industria que ya está, de una cierta manera, ella ya estaba andando muy lentamente en un mercado que ya estaba como casi que saturado de vidrios, porque muchas empresas, muchos inversionistas, por ejemplo, piensan que una templadora se hace simplemente como una máquina de templar. Y una máquina de templadora cuesta quizás un millón de dólares, pero tú tienes que, no solamente tener la máquina de templar, pero también todos los otros equipos que están ahí. Y también tiene que tener un inventario. Y también tiene que tener un espacio físico adecuado para esto. O sea, un espacio grande. Entonces, no puede funcionar. ¿Dónde inició la fábrica? Ahí mismo donde estamos, en las cumbres, en una área propia de 8 mil metros cuadrados. Entonces, tenemos como casi 4 mil metros cuadrados construidos y no es suficiente para lo que tenemos como sueños y como planificación para el futuro, ¿no? Porque la compañía va expandiendo. Y va expandiendo también las líneas de productos. Aquí, cuando llegamos, llegamos solamente con un solo producto, que era video templado. Hoy trabajamos con video templado, video laminado, video insulado, video serigrafiado, video plotado. En fin, si el cliente lo que quiera, yo prácticamente nosotros podemos hacer. ¿Tienes las máquinas en tu taller para hacer cualquier tipo de trabajo? Nosotros tenemos todas las máquinas para hacer cualquier tipo de trabajo made in Panamá. O sea, lo único que tú no haces es el video. Sí, no hago el video, pero estoy tratando de hacerlo. Es una versión de 250 millones de dólares. Yo estoy ahí... ¿Cuánto más? No, poquito. Pero el problema nunca es dinero. El problema siempre es un buen proyecto. Entonces, si es un buen proyecto, tú tienes un buen proyecto, es cuando tú consigues el dinero. Eso siempre ha sido la tónica, también porque vengo del mercado financiero. Entonces, cuando uno está acostumbrado a lidiar con cifras, con negocios grandes y todo, uno no se asusta mucho con valores. Se asusta simplemente más con el desafío. No se asusta, se enamora, se queda como que apasionado por eso. ¿Cómo tú creas un buen plan en el modelo de negocio que tú estás proponiendo? ¿Cómo lo sacas adelante y lo desarrollas? ¿Qué es lo que se transforma realmente en las barreras que debes superar? Porque puede venir y decir, bueno, toma el dinero, ¿cómo vas a desarrollar el negocio? Mira, ahí está el resto del mundo. Sí, el punto está, toma el dinero y desarrolla el negocio. Eso es lo que más se hace. Porque el dinero está abundante para muchas personas que tiene mucho dinero, pero le faltan buenos proyectos. Por eso le estaba comentando. Voy a darle un ejemplo de la semana pasada. Un socio mío, mi socio de Brasil, tenía una máquina de minerar Dash, una de las criptomonedas. Y entonces me dijo, Claudio, mira, aquí está la máquina de Dash que nosotros compramos hace dos años y nunca la metimos a funcionar porque no funcionó y no sé qué. Bueno, me trajo las fuentes, me trajo las cuestiones y entonces me metí a buscar cómo hacer el negocio para saber, pero coño, yo voy a saber cómo hago esto porque yo nunca me metí en esto. Me inscribí una, para tener un wallet en una de esas empresas de criptomonedas, inscribí los equipos, bajamos todo mi equipo allá conmigo de técnicos, bajamos los programas, bajamos todo y empezamos a minerar, a minar. Entonces empezamos a minar y al final del día yo comencé a mensurar, a medir cómo que estaba saliendo el negocio. Al final de tres días yo tenía perdido casi 15 dólares en la mineración, en la minería. O sea, o sea, la minería no era buena. No llegaste en el mejor momento porque han pasado ciertas cosas en el mundo que han hecho que las criptomonedas empiecen a decaer. Toda la situación global que está pasando no, no, pero eso no tiene que ver. Eso es un trabajo de minería. No importa si está alto o bajo el valor del Bitcoin o de las otras criptomonedas. La minería es el trabajo de hacerse. ¿Por qué crees que no funciona? Porque la tecnología cambia muy rápidamente. Esas máquinas tenían tecnología desde el año 2018. Hoy nosotros estamos en el año 2022. Estas máquinas procesan una determinada cantidad de operaciones muy pequeñas comparadas a los nuevos procesadores. y aquí en Panamá el costo composto de la energía eléctrica es 0.22 dólares por kilowatt. Y entonces eso no funciona. No da la cuenta. Lo que estoy diciendo para hacer un comparativo apenas es que el dinero no es el problema. El problema es que tú tienes que trabajar con negocios que te puedan resultar en algo. ¿Y cómo tú sabes que el negocio te va a resultar en algo? Tú tienes que entender un poco de los mercados. Entender cómo funciona tu mercado, cómo funciona el mercado, cómo está la demanda, qué tipo de productos van a demandar para el futuro, cómo está la cadena productiva, cómo está la cuestión de la calificación de la mano de obra, cómo está la cuestión de los tipos de situaciones globales que están trabajando. O sea, son muchos negocios, son muchas informaciones que están en un mismo cómputo y tú tienes que procesarlo todo, transformar eso en un algoritmo de negocios y saber si eso te vale la pena el riesgo. Mira que es muy increíble lo que estoy diciendo porque hoy en día estamos en... Leheim, ¿cómo se dice en hebreo? Leheim. Hoy en día estamos pasando por situaciones bastante complicadas. ¿En qué sentido? Le he gastado el desabastecimiento del producto, falta de... Bueno, ya no hay tanta falta de flete, pero el flete en cierto momento se dispararon. Le he gastado el desabastecimiento del producto de materia prima que está siendo cada vez más relevante en el mercado. Tiene picos, alto y bajo, los productos suben, los costos suben, los costos bastan. Pero hay mucha... Hay mucho desequilibrio en el mercado hoy en día que yo creo que muchas personas no toman en cuenta el momento de meterse en una inversión. Desde, no solamente en invertir, sino hasta hacer un cambio de empresa. ¿Estás bien? Estamos hablando de hacer inversión. Imagínate que vos estás trabajando en una industria que sabes que se está manteniendo pero te ofrecen una mejor posición laboral en otra y te pasas pero a lo mejor la industria no está yendo muy bien. Y a lo mejor el pronóstico para esa empresa en los próximos cortos años no es tan bueno. Esa industria no va a prosperar en los próximos cinco o seis años porque está habiendo ciertos problemas globales que hacen de que, bueno, sea un buen momento para hacer ese cambio por más que sea una empresa súper renombrada. Y eso va, creo que mucho en el tema de puede ser experiencia y educación financiera. ¿No? Sí. Que hoy en día digamos que no hace más fuerte tú vas a un colegio y en el colegio no te enseña ni a cómo hacer tus impuestos ni a cómo manejar tus finanzas todo eso como que lo dejan de lado y lo dejan como algo superficial podría ser cuando realmente es lo que puede hacer la diferencia entre un profesional o una persona que quiere emprender un suceso y eso es súper valioso. Pero también un poquito de tema me gustaría que me cuentes un poco sobre los diferentes tipos de procesos de vidrio que quiere atraer un sonó bastante interesante por ejemplo ¿cuál es la cómo se crea un vidrio sonorizado? dijiste, ¿no? Sí, con control, con confort acústico. Y también hay una duda que yo tengo una curiosidad yo he visto vidrios que de alguna manera viste que pueden regular si son traslúcidos o si son opacos que se conectan digitalmente con los conables como es este tipo de vidrio ustedes lo hacen también ¿cómo es eso? Contame un poquito que son más metidas en la materia Bueno el vidrio es es una materia prima que tiene muchas muchas posibilidades al momento que usted está con con productos que son por ejemplo que nosotros tenemos un procesamiento de un procesamiento de vidrios llamado de laminación la laminación consiste entre un vidrio con otro vidrio con una capa de plástico en el medio la LVA un plástico para que la gente pueda entender más o menos entonces yo puedo meter dentro de esa LVA una tela flores yo puedo meter un logomarca una logomarca yo puedo meter también cualquier tipo de tecnología por ejemplo que voy a meter ahí un tipo que va a querer hacer una foto o entonces con los índices de las criptomonedas o del dólar o del euro o lo que sea todo dentro de un vidrio yo puedo agregar un montón de cosas ahora el tema está en que esos vidrios sean durables o sea vamos a hablar un poco más técnicamente no solamente de las posibilidades el coeficiente de adherencia de las capas con los materiales que son puestos entre vidrios eso garantiza una durabilidad del vidrio y eso que nosotros nos proponemos por ejemplo yo no quiero vender o producir un vidrio que se va a deslaminar con el tiempo por ejemplo aquí mismo en Panamá se va separando por ejemplo nosotros tenemos casos clarísimos por ejemplo aquí en el metro de Panamá la estación San Miguelito por ejemplo usted va a ver que entre dos vidrios usted empieza a ver una mancha blanca esa mancha blanca y la tensión son los vidrios templados los vidrios templados trabajan y esos vidrios cuando trabajan va a empezar a deslaminar ¿por qué? ¿por qué deslamina un vidrio? porque este material que fue utilizado ahí no era reaccionaba con el oxígeno y con agua y aquí en Panamá hay demasiada humedad entonces como el vidrio el borde del vidrio estaba protegido empieza el vidrio a deslaminar entonces el metro ahí donde está no significa que eso se va a caer no estoy diciendo esto yo estoy diciendo que eso va quedando feo y feo y feo a cada vez el vidrio se va quedando más feo en algún momento no sé puede ser que pase algo pero no es un perigo eminente pero no es el trabajo que debería ser no es el material adecuado para esto el material adecuado sería un vidrio laminado y templado con EVA eso le digo al material adecuado tú te refieres al plástico al plástico eso o también a lo que debe recorrer la unión entonces la unión debes ponerle algún tipo de protección por encima pero la mayoría de los clientes no quieren porque quieren la belleza del vidrio como tal que no tenga ningún tipo de tapa por arriba para la gente por ejemplo si yo voy ofrezco un vidrio ultra claro a un cliente que está en una playa bonita que está eso está en Bocas del Toro un mar súper lindo que se ve ahí súper lindo y todo y tú vas a ver una tapa de acero inoxidable te quitando la visión entonces el cliente no quiere entonces yo tengo que solucionar ese problema para el cliente con materiales que sean posibles de resistir interactuar con ese ambiente eso es lo que es y dicen yo les voy a pasar a tu reunido con un amigo de los hermanos él me gusta hacer más que nada dicen en los interiores y me estaba comentando de que viste que hubo un momento en que las estructuras de los edificios eran todo vidrio fue como un boom y dicen que eso está cambiando ya no ya los edificios prefieren tener otro tipo de diseños y no hacer todo con vidrio tú ves eso como una amenaza para el negocio de que digamos las tendencias vayan cambiando y cómo te ajustas a esos cambios de tendencia impacta de una manera u otra si hay que hay que vamos a definir un poco el negocio vidrio tú tienes el vidrio automotriz número uno es la mayor el mayor consumidor de vidrio del mundo del mundo es la industria automotriz todo porque y más con cada vez más tecnologías para conseguir captar energías para que el carro se auto abastece se autosuficiente entonces es un mercado quizás 40% del mercado de producción de vidrio va para la industria automotriz una otra parte va para la industria de arquitectura y otra parte va para la industria decorativa arquitectura estamos hablando de edificios decoración estamos hablando de interiores muy bien como todo material el vidrio va evolucionando en tecnología y en tipos de uso y en tipos de de resolución de problemas por ejemplo cuando los primeros edificios de vidrio fueron hechos se veían los vidrios bonitos pero el arquitecto el ingeniero siempre me decía yo quiero ese vidrio que sea bronce que quiero que sea azul que quiero que sea claro que sea que no que sea o sea decía no hablaba de espesor del vidrio no hablaba de la característica de seguridad del vidrio no hablaba de la característica de 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 eficiencia energética del vidrio no hablaba de la característica de sonido o sea de confort acústico que el vidrio puede proporcionar entonces cuando tú hablas con personas que son profesionales del negocio como en el caso nuestro de Tempebras nosotros podemos dar a los clientes las soluciones que ellos requieren para todo tipo de solución entonces cuando me preguntas ah veo que ya no se usa tanto vidrio en la construcción el tema el tema para mí es que se usa el vidrio correcto no necesitas hacer todos los vidrios no vamos muy lejos la semana de pasada tuvimos una situación aquí en Panamá que me dejó bastante sorprendido lo que pasó con el tema de los de la de la esa tormenta no yo vi que por ejemplo en el área de de Punta Pacífica es increíble como los vidrios se lamentaban y está bien son vidrios templados se desgranaron pero como puede ser que una que hacemos un ventaval como este se rompan se rompan tanto no es normal y tú me comentabas quiero que entremos porque profundicemos un poco ahí el tema de la seguridad y el tema de me dijiste que hay procesos especiales para que deberían cumplirse las normas internacionales para que este tipo de procesos pase obviamente si el inviento trajo un metal con sofrutante le llegó el vidrio lo rompió es normal pero cuéntame un poquito sobre sobre este proceso el tema de la calidad la seguridad y como ustedes tratan de es posible decidir todo este proceso para que estos accidentes no sucedan cuéntame según tu experiencia lo que has visto número uno tenemos que dejar clara una cosa un 90% de los vidrios que yo vendo yo no sé donde va entonces el cliente me hace un pedido y yo suministro según su especificación necesito un vidrio de 10 milímetros necesito un vidrio de 12 milímetros necesito un vidrio laminado yo necesito un vidrio blindado son los contratistas necesito cualquier tipo de vidrio que sea vidrios que me puedan por ejemplo él me pide y yo no tengo ninguna responsabilidad técnica sobre eso porque yo no sé para dónde va entonces tanto para mí no es igual pero cuando yo sé por ejemplo cuando el cliente me dice Claudio yo necesito hacer una baranda como tú tú me sugieres que yo haga y mira tú tienes que tener tus conceptos de número uno estético el concepto seguridad y el concepto costo cuál es el mejor cómo cómo adecuamos y cómo llegamos a una ecuación que eso pueda estar buena para todos y la pregunta siempre es mira cuál es el vidrio recomendable para esta situación mira te vas a poner ahí un vidrio templado laminado 8 más 8 con 2 evas y ese vidrio bueno te va a funcionar bien porque no te va a tener muchas cuestiones de distorsiones no va a tener mucho no va a dar ningún problema de seguridad porque si ese vidrio se quebra se queda por ahí mismo no va a matar a nadie que en caso tal que caiga un pedacito de vidrio ahí abajo eso no va a caer porque esto va a estar pegado y el vidrio cuesta tanto ah no Claudio olvidemos todo ese tema entonces vamos para un vidrio barato porque eso no mira estoy hablando la mayoría de los casos no estoy diciendo que son siempre así hay clientes que tienen una cultura diferente que dicen mira Claudio pero que pasa si nosotros además de eso hagamos otra cosa más hay todos los casos el cliente que quiere más que además que un vidrio normal de de 8 más 8 por ejemplo no Claudio yo prefiero que pongas un vidrio ultra claro que es un vidrio súper transparente que le va a costar doble pero el cliente sabe lo que quiere entonces lo que quiero así para no tornar el tema más más complejo es que existe una cantidad enorme de normas técnicas que son normas que son utilizadas en todo el mundo que son adaptables en todo el mundo y por esas cuestiones nosotros podemos subsionar cualquier tipo de requerimiento del cliente pero en Panamá esas reglas simplemente no existen aún y estamos trabajando para ver si conseguimos elaborar un tipo de situación normativa que pueda dar a la sociedad panameña una cuestión ciudadana más seguridad que no pase lo que pasó la semana pasada eso es lo que es es una cuestión de como tú dices empezar a crear conciencia ¿sabes? y te doy una idea que muchas veces el contratista no es para hablar mal de un contratista pero hay que entender de que la gente en la empresa lo que buscan es el prójaro la ganancia tener mayor ganancia sobre un trabajo realizado y a veces en irse por la mayor ganancia a equipar un material más barato pero el cliente final no lo sabe entonces ¿cómo logramos concentrar al consumidor final sobre cuál es el proceso ideal o el tipo de vidrio ideal que deberían tener según el proyecto acá la idea que te suelto es tú puedes utilizar tus redes sociales como una empresa que realmente gestiona no, no gestiona es conocedora de la materia sobre cuáles son cuál es el modelo ideal o el tipo de producto ideal que deben tener según proyectos diferentes ah mira tú estás haciendo una torre y en la torre tiene estas características esto es lo que necesitas tú vas a hacer un balcón y en tu balcón tienes estas características esto es lo que necesitas vas a hacer diseños de interiores y tu interior va a tener estas características esto es lo que necesitas y esto lleva este proceso y si tú tienes la fábrica claro pero el costo va a llegar en las preguntas te van a decir oh y eso está buenísimo y cuánto cuesta ¿me entiendes? y ahí empieza una conversación pero lo que tú estás haciendo es es lo que buscas a través de esto es dar un poco de conciencia de qué es lo correcto que deben tener o sea porque al final eres una de las fábricas o la fábrica más grande en Panamá por lo tanto con esa con esa base tú puedes empezar a educar ¿sabes? y eso es lo grandioso de las redes sociales independientemente cuál sea tu tu negocio tu industria es hablar como el experto porque la experiencia la tienes y eso es algo muy bueno que puede causar un impacto bastante positivo al momento de porque por ejemplo imagínate yo soy un cliente que es un contratista ah no pero es que yo vi que hay un tipo de video a lo mejor no se acuerden de tu nombre en el momento pero en algún lado de las redes sociales viene una empresa que hizo tal recomendación y ellos quieren algo así entonces de repente empieza a cambiar la comunicación o la toma de decisiones de un cliente para tener una decisión sobre qué tipo de material en su casa generalmente uno siempre quiere lo mejor pero cuando empieza a haber un tema de costo las personas que pueden como personas que tratan de apegarse a lo que quieren como que o personas que bueno la realidad la tiran abajo y se van con por lo más barato pero a veces los baratos vale caro porque cuando pasa una situación o un accidente o quien se hace responsable de uno mismo porque es quien tomó la decisión de tomar lo que quiere y bueno Claudio cuéntame un poquito más sobre lo que estaba diciendo yo tengo un comentario así muy sencillo yo soy una persona muy sencilla en la manera de ver las cosas del mundo y de la vida entonces yo no tengo muchas emociones yo soy una persona tremendamente racional yo soy una persona me considero bastante estoica en un nivel de de enfrentar los problemas de la vida para mí es un tema legalista un tema legal las sociedades del mundo entero han evolucionado no porque hay muchos idealistas al final las sociedades evoluyen porque hay leyes y hay multas y hay penalidades eso es como funciona una vez yo estaba caminando por el parque en Inglaterra por ejemplo en Green Park yo estaba ahí y entonces yo dije coño que está tan bonita esta plaza no hay un papel no hay nada y después yo vi ahí fijado en un árbol si tiras un papel 50 libras de multa la educación está ahí entonces porque hay reglas porque hay multas porque hay responsabilidad civil y criminal sobre determinados tipos de situaciones si yo llego a Estados Unidos y voy a ofrecer una baranda que no es mira esa baranda aquí es 10 más 10 pero aquí bueno es una exageración un vidrio de 10 más 10 eso es cosa de esos locos del gobierno vamos a ofrecer 8 más 8 que es mucho más barato el tipo siquiera me recibe la segunda vez la educación del gringo en relación al cumplimiento de la ley lo que está prescripto y lo que conlleva el no cumplimiento de la ley ya es tan alto que él me de una vez me rechaza pierde su licencia pierde un montón de cosas claro y además yo tengo yo soy responsable él es responsable el más grande responsable es la persona que me contrató porque no se no se no se detuvo con la cuestión de la calidad y de la seguridad hay un dicho legal que se dice mira el no conocimiento de la ley no te libra de las penalidades de la ley entonces si yo no sé que un vidrio que debe ser puesto en la baranda no debería ser un templado laminado y se cae el vidrio ahí abajo y se mata una persona no te libra de la pena ahí estamos el punto está en qué nivel la sociedad el gobierno los ciudadanos están conscientes de sus deberes y derechos si tú llegas para un para un tipo de mercado en donde como argentina brasil en otros lados que el mercado ya es más desarrollado para vidrio aluminio y ciertas cuestiones si usted ofrece ofrece un vidrio más barato y no mira cambia esa especificación a otra cosa porque eso no va a pasar el cliente no quiere recibir eso hay también como tú dijiste bien educación del cliente el cliente va a ser educado por las redes sociales por los podcast por todo ese trabajo que estamos haciendo esa charla entre nosotros amigable es una charla también de enseñanza de conocimiento de compartir un poco de conocimientos ¿cuál es la recomendación damos la recomendación que le podría dar a nuestros escuchas al momento de elegir un buen vidrio o sea ¿cuáles son aquellas características básicas que debe tener contemplada un consumidor al momento de elegir el producto? yo sé que van a haber muchas variantes depende de para donde va ubicado o sea depende de muchas cosas pero debe haber algún concepto básico que el consumidor debe tener pendiente al momento de seleccionar el producto bueno yo voy a hacer tres cosas muy sencillas para resumir si tú vas a comprar una baranda de vidrio exija que el vidrio sea templado o laminado número uno la segunda cosa si tú tienes una fachada de vidrio que tiene vidrio de piso a techo ese vidrio debe ser como mínimo como mínimo laminado o templado laminado nunca un video crudo como hay yo vi por los videos no estoy haciendo ningún tipo de pero tengo la evidencia de los videos que vi de la semana pasada que yo no sabía que pasaba eso los videos que están instalados en gran parte de los edificios de lujo de Panamá son videos crudos eso corta como un cuchillo aquellos que no se deshacen cuando se rompen quedan esos los pedazos enormes que cuando caen pueden pasar un accidente normal exactamente y la tercera cosa que quería dar como una una no sé un consejo o una una sugerencia cuando vaya a comprar un vidrio acérquese de gente que tenga la calificación adecuada para poder decirte hey ese vidrio que tienes que poner en ese local es tal por la cuestión tal 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 aquí en Carbonil hay un departamento maravilloso de vidrios y de especificaciones que tiene todos los conocimientos necesarios que estudiamos juntos que les pasamos que aprendieron solos o sea con todas las cuestiones que aprendieron a especificar correctamente un vidrio Ustedes son el proveedor principal de Carbonil si tenemos una alianza comercial de vidrios entonces todo lo que tenemos en la fábrica compartimos con Carbonil entonces que también trabajo aisladamente también pero lo que estoy diciendo es que lo más importante en todo esto es acercarse de buenos profesionales si los clientes quieren venir y saber que especificación tienen y que especificación deberían poner esos proyectos venga Carbonil vaya a Tempers Brass que nosotros damos toda la asistencia para que el cliente sepa lo que está haciendo si en caso tal define bueno yo voy a tomar riesgo con mucho gusto yo simplemente cuando me pasa un pedido yo me hago firmar le hago firmar una una notita diciendo recibí la 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 especificación estoy decidiendo por otro y ese video que voy a a poner bajo mi propia responsabilidad y se acabó ¿tienes redes sociales para que te busquen? si tenemos redes sociales en la compañía Tempers Brass de Panamá y tenemos personal mía es Claudio Solón y bueno y estoy a la orden para que consulte Muchísimas gracias Claudio la verdad que esto esto es lo que buscamos transmitir un conocimiento en este espacio que podamos educar al consumidor y que sepamos guiarnos sobre quiénes son los expertos quiénes son los expertos según cada tema que conversamos y nada te agradezco mucho que compartas todo esto que es muy valioso para nosotros y bueno salud y espero que poder volverte a ver pronto por acá Deja en Deja en salud gente muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y nos esperamos en próximos juegos para que te haya gustado interesante hasta luego